...corrido, vivo y paro... ...como he pasado de la hacienda por amor... ...la triste historia de un anciano enamorado... ...lego abarracho para ser el jugador... ...cuál se llamaba y lo apodaban... ...que nos guiamos... ...pero valiente y eres cabos... ...en el amor... ...a la mujer más bonita... ...reguerada... ...y eres un santo... ...lo que no va a lo hacer... ...no hay más de amor... ...no hay más de amor... ...y por el amor se echaba de amor... ...y por el amor se echaba de amor... ...es por el rato de gritador... ...no hay buen callón... ...cuál se echaba de amor... ...lo que no va a lo hacer... ...por eso la lluvia por camino en el contrero... ...por eso la lluvia por camino en el contrero... ...y las palomas van a ganar... ...de menor... ...no hay más de amor... Mamito Toro llevan hoy al matadero montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando ¡Van a ser en el aire peor! Y para ser los goberneros van bajando A los muertos se lo llevan a enterrar En una chota de humildes de los niños ¡Van a ser en el aire peor! ¡Van a ser en el aire peor! ¡Van a ser en el aire peor! El se creyó de la mujer sorprendido Y borracho para disfrutar El se creyó de la mujer sorprendido Y borracho para disfrutar El se creyó de la mujer sorprendido Y borracho para disfrutar Yo no sé por qué la muera Siempre me sabía polero Y esta noche no la viera Toda me la más grandeo Ay, 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 qué borracho vengo Ábreme la puerta que me ando cayendo Entre ventanas y pared